Lluvia de gritos, porras y piropos de parte de sus fans en el aeropuerto de la Ciudad de México este fin de semana. Mi público más importante, ¿no? Es el país donde más fans tengo, así de simple, ¿no? Lo veo en mis redes sociales, llevo muchos años viniendo y recibiendo el cariño de la gente aquí. Y bueno, no es un país más importante que otro por ser más grande o por tener más fans, pero sin duda es un país que ha sido clave en mi carrera desde hace muchos años. El Español nos esperaba este recibimiento tan especial y aseguró que consentirá a todas sus seguidoras con su música en todas las actividades que tiene programadas como parte de la promoción de su nuevo disco. Vamos a estar presentando toda esta semana, haciendo promoción aquí en México, de canciones impuntuales de mi nuevo disco. Vamos a estar haciendo un showcase el día 17, una firma de discos el día 18 y bueno, pues disfrutando del cariño de la gente y presentando estas nuevas canciones que espero que os gusten. Ubago confesó que este nuevo material discográfico titulado Canciones impuntuales es hasta el momento el más importante de su carrera. Es un disco en el que he puesto mucho cariño, mucho trabajo, ¿no? Hay un poquito de todo, hay algunas canciones muy marca de la casa, ¿no? Canciones muy románticas, algunas baladas así, algunas hablan del amor, otras del desamor, luego hay otras canciones, hay otros colores en el disco también, hay algunas canciones que tiran un poco más al pop rock, otras con ritmos un poco más latinos, hay una colaboración con Luis Fonsi, espectacular. Pero, ¿será que se anime a realizar alguna participación especial al ritmo de reggaetón, como algunos otros colegas? En el disco por lo menos, no, igual tomándome una copa. Antes de retirarse, Alex llenó de cariños, selfies y besos a sus fans, que lo esperaron por casi dos horas en el lugar. El sol es verde y vas echando alrededor. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.